Hola Speakers, el día de hoy vamos a realizar el unboxing y review de estos dos cubos de acá que no son rompecabezas giratorios sino simplemente son los que se desarman y también vienen con una sorpresa inesperada Ah ya, este es el típico rompecabezas donde las piezas tienen formas y hay que hacerlas encajar para que formen un cubo No voy a desarmarlo porque en sí sería prácticamente tirar todas las piezas al suelo pero vamos a ver qué más tiene ¿Qué es esto? Un juego de cartas Bueno, vamos a pelarlo Aquí está No lo hice por el abre fácil porque soy Gil Ah, sí, son cartas Ah, parece que todo esto es un realidad, no solo es un rompecabezas sino también es un juego de mesa que tenemos la tarjeta negra Ah, son todas las formas que les ha ocurrido a los de IEJ que podemos realizar con las piezas del rompecabezas Ahora vamos a tratar de hacer una al azar Y escogimos esta acá Tiene una saliente Es esta morada acá Y tenemos... Yo la llamo el podio Con estas cuatro tenemos que hacer esta figura No, 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 no Y esta acá Creo que este es Lo tenemos Gracias a todos los que ayudaron Saluden chicos Bueno, ahora vamos a probar otro diseño al azar Este de acá Me preguntan si tienen niveles Este es uno de tres piezas Vamos a dejar uno más complicado Sí, acá están las estrellas del nivel Este acá Ya bueno, vamos con el nivel dos Para esto solo tenemos que usar La S El podio Y La L chiquita A ver ¿Qué podemos hacer? Bueno Esto tiene que ir así A ver Acá va a ir este No sé si esté bien Sí Bueno, ustedes me lo digan en los comentarios Y ahora pasamos al nivel cuatro Todas las piezas, ¿no? Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Ahí está Siete piezas Vamos a tratar de crear esta figura de acá ¡Siete piezas! No hay forma de poner esto así, pero sí hay forma de hacer esto. Y ya lo tenemos, creo que está bien, lo tenemos y bueno chicos, esto ha sido todo por el review de los Cube Blocks Magnéticos. Si les ha gustado el video no se olviden de dejar su like, acá van a aparecer dos videos que les vamos a recomendar. Suscríbanse para tener más contenido, no se olviden que también tenemos dos versiones, una en sticker la normal y una en sticker la translúcida. Y eso es todo, uy mira se pueden pegar, o sea que si junto más podré tener más combinaciones.